It's just a matter of the remix Tú has sabido entender El príncipe Lo que nadie entiende Tal quien Has sabido esperar Que te pueda llamar Para mí estás siempre Rock, wild, as, ink Y que solo tú Y nadie más que tú Or fire music Viviré en mi pecho Soy un hombre derecho Porque aquí estás tú Aquí estás tú Dreamer Porque aquí estás tú Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby, eres mi luz Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby, eres mi luz Yo soy un hombre Porque tengo una mujer Que complementa al otro lado Más allá de los shows Y todas las ventas Una mujer con carácter Pero a la vez tan sencilla Y aunque vayas pa' Guadilla No hay quien le quite la silla Eres mi reina Su alteza, mi dama Con la única que uso Y duermo en la misma cama Si te fallo Si algún día De esa manera me guayo Me tiro de un puente Después que te escribo un ensayo Mi amor, bella Perdón por ser tan ignorante Por dejar de ser yo mismo Por el guille de cantante No soy el mismo de antes Y no por chavos y diamantes Sino porque en ti encontré Todo lo que es importante Y de tan solo mirarte Veo lo que nunca he visto Tengo todo listo Para casarnos Pero no insisto Será un acuerdo misto Estipula como me he visto Te quiero en Carmine Pero suelto y en Gistro Mi amor siempre, baby Y porque aquí estás tú Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby, eres mi luz Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby, eres mi luz Porque dando vueltas Es que yo he llegado A donde estoy Así que pide mil estrellas Que las manos te las doy Tú mi amuleto en secreto La única que respeto Por eso es que contigo Me voy a su incompleto Dejo a un lado el orgullo Tú pides que es tuyo Y el que te me toque Lo va a robar el marrullo Talquiel Yo sé que ella era loca con él Le dedicaba todas las canciones De Yandel Abusadora, abusadora, abusadora Te llego la hora Y hoy en día es mi señora Reverencia que estás con el príncipe azul Me preguntan ¿Cos juntos te has puesto pa' ella full? Mi pollita La que me da y nunca me quita Juntos en el mismo barco Solo el cielo limita Yes, te mato Y porque aquí estás tú Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Pero eres mi luz Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Pero eres mi luz Yo nunca te veo He conocido algunas que vienen y van Pero te juro que mi vida ya no está Tú eres la que mi amor merece Habito que sin ti estoy perdido La luna que ilumina mi camino Eres mi destino Desde que tú llegaste Todo cogió sentido y color Yo buscaba algo bueno Pero tú fuiste mejor A lo que siempre soñé Y el día que menos busqué Me sorprendiste de repente En un mensaje diré Y es hermosa La mujer más poderosa Otra cosa La que manda y va mi esposa Estaba escrito Que tú llegaras Y te lo repito Que tenía mucho poder Pero faltaba algo bonito Y porque aquí estás tú Y si algún día no estás En vez de caminar pa'l frente Doy diez pasos pa' atrás Yo era conforme Un tipo que ve la vida uniforme Y lo que veía pequeño Tú lo hiciste normal Aquí estás tú Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby eres mi luz Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby eres mi luz El príncipe D'alquiel Dímelo Chencho Rock Wild Oye dímelo Coyote Este 17 de octubre Vamos a romper el guayaguaya Dímelo Charco Ese Lope J Ese Rebellion Señor Vázquez Hermueca Chelo Luisito Barber On Fire Music Yo le doné Mikey Aquí estás tú Remix Y seguimos mandando L.E.R. Record Dímelo mío Rock Wild Inc.